Bueno, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Barranquilla 2027 son una gran oportunidad para mostrar lo mejor del deporte a nivel continental. Ganamos no solo los deportistas, sino también entrenadores, ligas deportivas, federaciones, periodistas, directivos en general. Su realización beneficia al turismo, al intercambio cultural y bueno, pienso que es importante que se hagan este tipo de eventos en nuestro país. Esperemos una respuesta muy positiva para estar dando lo mejor en Barranquilla 2027.